Para nosotros es un día muy sentido, muy importante, no solamente para nosotros desde la universidad, sino también para la ciudad de Río Cuarto. Inclusive es un día instalado en todas las universidades del país como un día por la seguridad de los lugares de trabajo. O sea que creemos que es un antes y un después del 5 de diciembre y realmente un poco lo que me llama una reflexión más importante que nada, que todo esto, es que hay mucha gente joven, muchos estudiantes o docentes jóvenes que probablemente no estuvieron en esa época, ni siquiera en la universidad y que hoy están acá. Entonces eso da la esperanza de que va a continuar el 5 como un día de memoria porque no nos olvidamos si no nos olvidamos. Y eso me parece que es lo más importante de todo. ¿Y qué cuestiones quedan pendientes para la comunidad universitaria? Muchas cuestiones quedan pendientes. Esencialmente en cuanto a condiciones de trabajo, sí habiendo muchas cosas para arreglar, para componer. Se ha avanzado mucho, es cierto, pero falta mucho todavía. Falta continuar trabajando en la conciencia de las compañeras y los compañeros en cuanto a los resguardos que hay que tener. Como gremio nosotros venimos participando todos los años con cursos de capacitación en condiciones de trabajo, que lo hacemos junto con la Secretaría de Trabajo de la Universidad, que en base a nuestra paritaria nacional, del presupuesto de la paritaria nacional, una parte va para estos cursos de capacitación docente gratuita. Y eso creo que es una de las formas de que puede llegar a prevenir otro accidente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.